Fue una locura. Era una película muy compleja y no encontró su centro durante un tiempo. Y cuando lo hizo, ese centro era tan bueno que el público enloqueció. La última toma de animación de Monster Sink se ha terminado oficialmente. Pete emergió como un increíble, sensible, inteligente y gran director. Y el mérito es suyo. Se apropió de la película. El éxito histórico de Monsters, Inc., la película con mayor recaudación hasta esa fecha, puso mayor presión en el siguiente director, Andrew Stanton. ¿La presión ya comenzó? 62.657.767 dólares. No hay razón para que Andrew comience a sentir más presión. Estoy bien, estoy bien.